Una enorme corona fúnebre de rosas rojas, amarillas y azules de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, dio la bienvenida a los deudos que asistieron a las ceremonias fúnebres del padre Isidro Guerrillas, conocido como el padre Chilo. La corona que envió el líder y fundador del cártel de Sinaloa se encontraba en la entrada principal de la capilla de San Isidro Labrador y sobresalía a las demás por su tamaño. Algunos pobladores que se acercaban a la iglesia del pueblo no perdían la oportunidad de capturar la imagen con su teléfono celular, otros tantos hacían comentarios entre sí, algunos otros solamente admiraban el arreglo. El padre Chilo fue despedido en una emotiva misa que tuvo lugar en la capilla de la comunidad de Irawato en Abolato. Monseñor José Isidro Guerrero Macías, quien fuera parte de las diócesis de Culiacán y Mexicali, falleció el pasado 23 de febrero en Mexicali, Baja California, por complicaciones derivadas del COVID-19. La misa que reunió a cientos de feligreses fue oficiada por el monseñor Juan Ruiz Díaz, contando con la presencia de otros sacerdotes de Culiacán y Mexicali. Al final de la misa, los restos del padre Chilo fueron depositados en un sepulcro ubicado en la misma capilla de Irawato.